La Escuela Nacional de Danzas, Aida Mastrassi, pionera en la Argentina de Escuela Nacional de Danzas, hoy, hace más de dos años, está en situación desastrosa. Con una obra inconclusa que comenzó en el año 2011, tenía que haber terminado en el año 2012, hoy, de febrero de 2013, la escuela está inhabitable. Ustedes pueden ver adentro como no solamente no se han ejecutado los 5.800.000 pesos que se han sido adjudicados para realizar esta obra, sino que hoy, más de mil alumnos de los tres niveles educativos de esta Escuela Nacional de Danzas, que es pionera, vuelvo a repetir, mil alumnos de 6 años a 30 años, no pueden comenzar las clases. Y esto es responsabilidad hoy exclusiva del jefe de gobierno, Mauricio Macri, y del ministro de Educación, Esteban Bullrich. El lunes comienza desde el inicio del ciclo lectivo. Estamos acá afuera porque no podemos ingresar de toda la mugre y todo el deterioro que el edificio, como ven, está todo destruido. Es un monumento histórico nacional. Y bueno, acá estamos yo, por ejemplo, y muchos, estamos desde los 8 años acá. Y ahora, como docentes, es una vergüenza que el gobierno de la ciudad no nos diga ni nos dé una respuesta de todo esto que está pasando. Nosotros pedimos, por favor, un edificio del gobierno de la ciudad dentro de la cercanía porque somos muchos alumnos y muchos docentes que necesitamos trabajar, que es nuestra fuente de trabajo y la estamos perdiendo. Esta es una comunidad que funciona desde 1948. Tiene más de mil alumnos, más de 400 docentes. Son tres carreras que funcionan. La carrera de danzas, de expresión corporal, de folclore, el bachillerato. Somos una comunidad numerosa, participativa en todas las actuaciones que se hacen en la comuna, donde hay elementos que tienen que ser preservados y que no fueron custodiados ni preservados fehacientemente, como son los pianos. Es muy lamentable para nosotros en las condiciones en que está la escuela hoy. Se recurrieron a todos los instamentos necesarios para poder solucionar este tema y hoy estamos en estas condiciones. Así que es imperioso que se solucione el problema. Que nosotros tengamos nuestra escuela en condiciones a la brevedad.